La deuda que el Hospital Civil de Guadalajara tiene con proveedores no representa una crisis de abasto de medicamentos e insumos para la salud, sostuvo el director general Héctor Raúl Pérez Gómez, luego de que se diera a conocer el desabasto de medicamentos en algunos espacios de salud pública a nivel estatal. No tenemos crisis de abasto, estamos en una condición en la que ellos son conscientes de que nosotros tenemos que estar brindando atención, si nos han brindado la proveeduría porque saben que nosotros en el momento en que empezamos a recibir el recurso inmediatamente se los transferimos para estar reduciendo la deuda. Refirió que el abasto de medicamentos actualmente es del 80%. Con relación al servicio de ginecobstetricia, reconoció que se tiene una sobresaturación ante el incremento de madres de familia a unas horas de dar a luz. Como se menciona en la jerga médica, llegan coronando los hospitales. Señaló el directivo que en semanas pasadas se vio rebasada la capacidad instalada en más del 70%. Por último, comentó que estaban a unas horas de firmar el convenio con el Seguro Popular Jalisco 2017 por la cantidad de 840 millones de pesos, lo que permitirá empatar la deuda pendiente con proveedores. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. ¡Gracias!